Vamos a estudiar varias transformaciones y vamos a ver qué es lo que pasa en la perspectiva con esas transformaciones. Transformar es pasar de unos puntos a otros. Cogemos, por ejemplo, un cubo. Aquí tenemos proyección en planta, pues este cuadrado. Y utilizamos el papel cuadriculado para que se vea más claro. Bueno, entonces, si de repente este cubo está reflejado sobre un espejo, vamos a ponerlo aquí, pues este cubo visto desde arriba, pues su imagen especular quedará a igual distancia, ya que es una simetría respecto a este plano. Tenemos una simetría plana, la simetría plana es lo que estamos viendo, y la simetría espacial es si consideramos que realmente esto es un espejo tridimensional y aquí hay un cubo donde se proyecta aquí reflejándose. De manera que, como vemos aquí, A, este punto tiene su imagen aquí, A'. Y, por ejemplo, el punto B la tiene aquí. Como vemos, aparecen invertidos. Lo que aquí está más cerca, aquí está más cerca. Bueno, si ahora hacemos aquí otra línea para otro espejo, pues tenemos visto desde arriba, aquí también hay una simetría a igual distancia, y en una perpendicular B' se proyectará aquí. Entonces ya podemos decir que el cubo ahora viene a parar aquí. Por lo tanto, A tiene su imagen especular aquí, A''. Y ahora, como estos son dos espejos, tenemos aquí un espejo y aquí otro, o sea, donde yo pongo la regla. Tenemos aquí un espejo y aquí otro. Pues necesariamente, como esto está reflejado aquí, pues esto también tendrá su reflejo ahí enfrente. O sea que es una segunda imagen. Digamos que esto es la imagen primera, la imagen primera sobre dos espejos, y ahora esto que tiene aquí su reflexión, pues sobre este espejo también tendrá este su reflexión. De esta manera podemos observar ya que el cubo vendrá aquí. Y necesariamente la perspectiva de este cubo también es la imagen especular de este. Eso quiere decir que la imagen de A' ahora quedará aquí, A''. Y la imagen de B' quedará aquí, B''. Bueno, como vemos en este caso, no existe una transformación. Recordamos que esa transformación es pasar de unos puntos a otros. En las transformaciones se estudian aquellos elementos que son invariantes. Por ejemplo, si yo cojo con el compás y hago un arco, y hago este arco con este centro, pues tengo que esto es un giro. Si ahora, a partir del mismo centro, cojo y hago otro arco, como vemos, como el arco tiene la misma medida de radio, eso quiere decir que desde el primer arco hasta el segundo, pues he sumado otro giro. Y es lo que llamamos un producto de giros, aplicar sucesivos. Quiere decir entonces que este giro y ahora más otro giro, pues realmente, por ejemplo, pasa el punto A aquí, A' y A' pasa a A''. Entonces, decimos, un giro más el producto de otro giro, tenemos que es un nuevo giro, de manera que el centro sigue siendo el mismo y el radio sigue siendo el mismo, o sea que en realidad será, el producto será la suma de ambos giros, ¿no? O sea, si esto es un ángulo de 110 y esto, por ejemplo, de 30, pues habrá que sumar los dos 140. Bueno, perdón, había dicho 110, sí, y 30, 140. Bueno, tenemos entonces que a veces al aplicar sucesivas transformaciones, las transformaciones se mantienen y hay cosas que permanecen inalterables y eso es lo que se llama un invariante de esas transformaciones, ¿no? Bueno, tenemos aquí, ¿qué sería un invariante? Bueno, pues realmente aquí la figura esta se invierte, realmente aquí no hay invariante. Ahora, lo que sí vemos es que bajo cualquier punto de vista, la imagen especular de este y de esta coinciden, o sea que solo puede salir un objeto. Eso quiere decir que cuando hagamos la reflexión sobre los planos, pues esto va a ser la perspectiva de una sola imagen, ¿no? Esto visto aquí parece complicado, pero luego en el dibujo se va a entender muy bien, ¿no? Y lo que podemos ver aquí también que esta transformación, pues como decíamos aquí, este punto se proyecta según este, se transforma en este y este en este, y no hay, como queda la imagen invertida, no hay un giro que transforme esto en esto. Sin embargo, aquí sí que hay un giro. En la segunda simetría, simetría plana o espacial según consideremos, esto parece plano, ¿no? Pero si consideramos que es tridimensional, pues realmente sería tridimensional. Entonces, si nos fijamos, B segunda, bueno, B tercera y B están alineados con O, y A tercera y A están alineados con O, y así con todos los puntos. De manera que si yo hago aquí este arco, pues vemos que puedo transformar A en A tercera mediante un giro de 180. Puedo transformar B en B tercera en otro giro de 180, ¿no? O sea que, en realidad, el producto de dos simetrías, o sea, el producto, podemos escribir así, el producto de dos simetrías, pues en realidad es de dos simetrías, en este caso radiales, o sea, axiales, quiero decir, con un eje, ¿no? Pues será una nueva simetría, pero en este caso central. Esto es lo que se llama central, o sea, que la simetría central, pues será igual a un giro de 180 grados, ¿no? Bueno, un producto de transformación es que el producto de estas dos simetrías, ¿no? O sea, la primera simetría axial y la segunda simetría axial, ya que la primera simetría respecto a este eje obtenemos esto, y la segunda simetría respecto a este eje obtenemos esto, pues tenemos el producto de estas dos simetrías, la primera y la segunda, pues nos da una nueva simetría que deja de ser axial y es central, ¿no? De manera que B se transforma en este punto, este en este, y cualquier punto, por ejemplo, se transforma en este otro mediante el giro de 180 grados, ¿no? O sea, que el producto de dos transformaciones puede dar lugar a otra transformación, como vemos en este caso, ¿no? Bueno, o sea, que el punto C se transforma en C tercera. Bueno, vamos a ver esto en el espacio porque veremos alguna transformación más, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a ver qué resulta de esto. ¿Qué resulta de que esto realmente, esta imagen sea común para este objeto y este? Lógicamente, si esto no tuviera 90 grados, los dos espejos, este y este, pues realmente esto no pasaría. La imagen de este sería una distinta de la imagen de este, si tuviera ángulos distintos. Y, por lo tanto, no serían coincidentes. ¿Qué significa, entonces, que esto vaya a ser coincidente? Lo vamos a ver ahora en perspectiva. Bueno, podríamos incluso aprovechar ya que tenemos esto aquí construido y hacer la perspectiva aquí de las figuras, ¿no? Entonces, si colocamos el plano de cuadro, vamos a colocarlo para trabajar mejor con las reglas, quitamos esta hoja. Y así ya no tenemos que duplicar el dibujo. Bueno, colocamos nuestro cuadro, por ejemplo, aquí. Y así ya tenemos hechas las ortogonales también, con el plano. O sea que, en realidad, con la cuadrícula ya nos marca las líneas ortogonales. Entonces, marcamos por aquí la línea del plano de cuadro y vamos a colocar, por ejemplo, el punto de vista, ya aprovechando esto, pues por ejemplo, aquí. Bueno, una vez que tenemos ya la posición del punto de vista, vamos a marcar la posición de la línea de tierra, por ejemplo, aquí. Y vamos a hacer ya la perspectiva de estas figuras, considerando que son cubos, ¿no? Entonces, como son cubos, aquí está la alineación y debemos partir entonces ya de la perspectiva de este cuadrado, que está en verdadera forma y magnitud. Y lo colocamos aquí en la línea de tierra. Si hacemos lo mismo con este otro, tenemos el otro cuadrado de ese cubo, la cara de ese cubo, de manera que nos viene a parar aquí. Bueno, con lo cual sabemos que la perspectiva de ambas figuras va a estar aquí y ahora sí vamos a alejar el horizonte de manera que nos deje ver bien lo que va a pasar ahí detrás. Entonces, lo alejo, pues por ejemplo, hasta aquí. Entonces ya tengo la posición del horizonte, la posición de la línea de tierra y ya puedo hacer el punto de fuga. Sé que queda sobre esta línea vertical, ya que sigue la dirección de estas líneas y por tanto vendrá aquí. Esta es la fuga, que es el punto principal. Bueno, por lo tanto, los cubos pues vendrán por aquí, siguen esta dirección. Vamos a afilar un poco el lápiz. Siguen todos la misma dirección hacia el punto principal. Con lo cual, ya podemos trazar rápidamente la perspectiva de esos cuadrados. Entonces tenemos la perspectiva de este cuadrado, vendrá por aquí hasta la fuga. Y luego el lápiz, porque luego marcamos la posición de los cubos. La perspectiva de este punto quedará sobre esta línea. La de este punto sobre esta línea. La de este punto sobre la misma línea. Y así con todas. Lo mismo aquí. Todos los puntos de los cubos estarán alineados. Bueno, por último, si hacemos aquí una diagonal. La diagonal nos va a definir realmente una fuga. Eso quiere decir que aquí, si hago la línea a 45 grados, pues tengo aquí, en realidad, la dirección de esa línea a 45. O sea, que este ángulo de 45, aquí lo estoy duplicando. Bueno, pues eso quiere decir que esta es la fuga. Y subo la fuga mediante una línea vertical aquí arriba. Y ahora ya sé que la perspectiva del punto B la puedo obtener como intersección de esta línea con esta de aquí. O sea, que el cubo va a llegar hasta aquí. ¿Vale? Y por aquí vendrá la otra parte del cubo. Y al levantar una vertical ahí tendremos el cubo. ¿Por qué sale tan alargado? Bueno, primero porque esta distancia es muy grande. El punto de vista tiene una distancia muy pequeña respecto a lo que es la perspectiva. Si yo alejo el punto de vista, esto lo evitamos. Pero bueno, no nos importa que salga distorsionado. Bueno, por último, colocamos ahí la perspectiva del cuadrado, que deberá cortar a esta línea superior en un punto. Entonces vendrá hasta aquí, vendrá hasta aquí, y llega hasta este punto. Vendrá por aquí y vendrá por aquí. Ahí tenemos ya el cubo en perspectiva. O sea, que esta será una línea vertical que corta aquí. Esto a la misma altura tendrá aquí otra línea vertical que cortará exactamente aquí. De manera que este es un cuadrado, este es otro cuadrado, etc. Aquí tenemos otro cuadrado. O sea, que ya tenemos un cubo y tenemos el otro. Y ahora sí, intentamos hacer la perspectiva de este punto. Bueno, ya para tener el reflejo. Entonces podemos, ya que no tenemos aquí la escuadra, podemos pasarlo mediante un giro. Y ahora sabemos que realmente la traza de la línea 45 grados sale de este punto. Subimos la traza a este punto y fugaremos a la misma fuga. De esta manera obtenemos ahí el punto exacto del plano de simetría. Y por ese plano de simetría podemos ya trazar una línea horizontal. Y será, casualmente coincide, coincide esta línea con la arista superior del cubo, prácticamente. Aquí parece que coincide, que aquí no, pero bueno, es una cuestión de precisión. Bueno, por último, hacemos la posición de este cubo, que quedará por allí detrás. Y podemos entonces pasar también las medidas mediante ángulos de 45. Entonces cojo aquí el ángulo de 45 para esta medida y el ángulo de 45 para esta. Y vemos que ambos arcos cortan según este punto y este punto. Eso quiere decir que, realmente, cuando hago esto, pues tengo aquí esta línea, que es una línea también a 45, y esta otra línea a 45. Por tanto, las trazas vienen, una viene a parar aquí, y la otra traza, pues viene a parar aquí. En consecuencia, estas dos líneas seguirán esta dirección a la fuga, y de esta manera tendré ya la perspectiva de estos dos puntos. Tengo aquí la perspectiva de uno, exactamente en esta línea, y tengo la perspectiva del otro, exactamente en esta línea. Esos cubos, como están más alejados, pues bueno, ya se ven mejor, se ven mucho más claros. Bueno, entonces tenemos la perspectiva de este punto, siguiendo la dirección a 45, me detecta este punto, que viene por aquí. Y la dirección esta, esta, tiene aquí la fuga, tiene aquí la traza, y me detecta este otro punto. A ver, si tenemos la primera, que es esta, y tenemos la segunda, que es esta. Con lo cual aquí basta con hacer dos líneas en paralelo. O sea, dos líneas horizontales. Una por aquí, y otra línea por aquí. Ni que decir tiene que si el dibujo está bien hecho, pues esta medida será igual que esta. Lo digo, hombre, aquí parece ligeramente más estrecha esta. Pero bueno, es una cuestión de traer esta un poco más hacia aquí. Entonces, vienen hasta aquí, a ver, vienen hasta aquí, cortan este punto, levantamos una vertical hasta que corte aquí, y aquí saldrá otro cuadrado. Lo mismo, aquí saldrá otro cuadrado, y aquí saldrá este otro cuadrado. Nos queda todo muy pequeñito, pero bueno. Entonces, al levantar la vertical y al levantar aquí la vertical, vemos que el cuadrado este queda aquí, y al levantar aquí la vertical, vemos que queda aquí detrás. Entonces, haremos por aquí la horizontal, y haremos por aquí la horizontal. De manera que corta aquí. Bueno, tenemos ya los cuatro cubos que podríamos pasar a tinta para que se vieran mejor. Y ahora veremos lo que decíamos. Según la perspectiva, la perspectiva nos dice que el reflejo de este es este, y el de este es este, y siempre serán coincidentes. Y la intersección de ambos espejos será una línea vertical que pasa por este punto. Bueno, pues ya los marcamos. Tenemos entonces un cubo que viene por aquí. Vamos a marcar las líneas estas. Esto ya lo tenemos aquí, esta línea horizontal, horizontal. Ahora aquí, esto. Es la arista superior de la figura. Esta que viene a este punto. Bueno, aquí se extendió la tinta. Vamos a hacerlo mejor a bolígrafo, porque veo que aquí habría que trabajar con el bisel para que no pasara esto. Entonces, bueno, a bolígrafo también se verá bien y no va a extender la tinta. Entonces, esto va hacia esa fuga. Hacia esa fuga, etc. Tenemos aquí la vertical, la línea que va hacia esa fuga, y aquí debajo también. O sea que tenemos ya un cubo y tendremos el otro cubo aquí detrás, pues con esta línea y con esta línea. Marcamos aquí vertical, vertical, vertical y vertical. Las dos figuras son perfectamente simétricas. Eso quiere decir que esta figura de aquí y esta se verán exactamente igual, una y otra. Ya que están aquí sobre el plano de simetría que pasa por el punto de vista y pasa por el punto principal. Con lo cual ahí tenemos ya la perspectiva del reflejo de este cubo, que es este, el de este, que es este, y luego el segundo reflejo. Tanto de este plano como de este. Bueno, tenemos entonces ya la simetría de las figuras y tenemos aquí el plano, el plano este, que es el plano de la base del espejo, que coincide casualmente con estas líneas de aquí. Y tenemos también el plano de este espejo, que coincide exactamente con la posición del punto de vista. Bueno, por último vamos a estudiar otra transformación, ya que tenemos esto aquí. Y es si, por ejemplo, pongo aquí un punto de luz y el punto de luz será tal que, si coloco la figura en alzado, pues vamos a hacer que, por ejemplo, se transforme aquí en este punto. El punto C proyecta su sombra aquí. Voy a poner C entre paréntesis. Eso quiere decir que el punto este de luz proyecta esta cara de manera que me sale aquí un cuadrado homotético del anterior, desde este centro. O sea que viene por aquí, corta aquí, viene por aquí, y aquí hago una línea paralela, y aquí tendré un cuadrado homotético de este otro. Y por tanto la sombra de esta figura, pues será esta de aquí. Vamos a darle sombras. La sombra del cubo, pues será esta. Como esto está alineado con esto, esto queda recto. Si esto estuviera desplazado hacia aquí, quedaría por aquí. O sea, subiendo, ¿no? Pero, como está alineado, pues queda de esta forma un poco más extraña. Caso totalmente particular, ¿no? Esa será la sombra de esa figura. Bueno, ¿y esto qué significa? Que esto, al hacer aquí la simetría, pues la simétrica de esta recta, que será una línea que es paralela a esta siempre, porque es una homotecia espacial, otra transformación. También el giro es una transformación, la simetría es otra transformación. Y entonces esto también caerá aquí, pues manteniendo iguales distancias. De manera que esta medida la pasaremos aquí mediante otra simetría de este punto. O sea, que vendrá a parar aquí. De manera que este punto será tal que alineado con este. Por tanto, tenemos que la sombra cae sobre este punto y viene por aquí. Haciendo aquí una vertical cae en este punto y tenemos entonces la simétrica de la figura. Mientras que aquí queda reducido esto, ¿no? Bueno, pues la sombra de la figura igualmente aquí tenemos que es esta. Y eso lo veremos ahora qué significa en la perspectiva. Las sombras que se producen sobre ambas figuras. Bueno, es la misma pero reflejada, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esta es la forma reflejada. Bueno, como vemos aquí, la figura está inversa. Y ahora aquí, pues pasará lo mismo. Vendrá por aquí con igual ángulo. Por ejemplo, si prolongamos esta línea, esta línea se corta aquí. Si prolongamos esta línea, pues se corta aquí. Necesariamente el reflejo también se cortará en el mismo punto. Entonces, alineamos con esto. Y tenemos entonces ya que el reflejo, al alinear este punto con este, caerá aquí. Esta será la forma simétrica. Bueno, pues ya tenemos la simetría de la sombra en la posición en planta. Y la doble simetría. Tanto la primera simetría, que es el reflejo directo sobre el primer espejo, como el segundo reflejo, que es el reflejo del reflejo. Bueno, entonces tenemos este rectángulo que dará igual de grande que este, aunque para el can de distinto tamaño. Bueno, pues esa sería la reflexión de la sombra. Y por último esto, pues quedará igual, quedará reflejado de este lado. Otra homotecia espacial. Y por tanto, al hacer aquí la continuación, tenemos ya, y aquí tenemos que al alinear este punto con este, tenemos también que el homotético de A' viene por aquí. Y esto será la reflexión, la continuación de esto. Bueno, pues esas son las sombras de las cuatro figuras. Realmente hay una sola, las demás son reflejos. Y todo eso se tendrá que ver también reflejado ahí arriba en la perspectiva. Y de hecho vemos también dónde queda el punto de luz, porque como vemos que la sombra sale exactamente de este punto, que ya marcamos aquí, entonces alineamos con este punto, o casualmente también coincide con esto. ¿Y qué quiere decir eso? Que como este punto es la sombra de este, pues necesariamente el punto de luz queda alineado con los dos, y es el centro de homotecia. Bueno, pues esto reflejado aquí arriba, pues no es más que unir este punto y su sombra, y al hacer esta unión, pues tenemos que ahí obtenemos el punto de luz que coincide con el punto principal, también casualmente. Bueno, por último, la perspectiva de este punto, haciendo la línea a 45 grados, pues sale de aquí, y también va a la misma fuga, y por tanto corta a esta línea en este punto. Eso quiere decir que viene por aquí, pero bueno, excusa, vamos a hacer todo esto, si alineamos, lo que pasa es que en la alineación esta no se va a ver, pero bueno, si ahora alineamos este punto con este, pues estos tres puntos deberán quedar perfectamente alineados, si está bien dibujado. O sea, la sombra, que es este punto, la sombra de este punto es este, y la sombra de esta línea sería esta por detrás. Bueno, pues aquí vemos que coinciden, y esto estará alineado la base con esto, con lo cual la sombra viene por aquí detrás. Bueno, por último, entonces tendríamos la sombra esta, que como vemos queda alineado con este punto y con el punto principal. Aquí tendremos también la continuación hasta este punto, también queda alineado, y la sombra del cubo será esta. Y por último, en la simetría, pues veremos bien lo que pasa aquí. Todo esto queda en luz, aunque esto tenga menos luz que esto, pero bueno. Y aquí, pues como la sombra queda de este lado, pues aquí va a venir hacia adelante. Entonces, si, por ejemplo, hacemos, ya que tenemos este punto, pues este punto corresponde a este, y sabemos que la sombra viene por aquí. O sea, la sombra de esta línea será esta. Y por último, podríamos obtener la perspectiva de este punto. Si queremos, hacemos aquí, pues la línea que viene por aquí para obtener rápidamente ese punto. Vamos a hacer este punto. Entonces seguimos la dirección a 45 grados, subimos por aquí, y esto va hacia aquella fuga. Bueno, pues vemos que corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una paralela por ese punto que llega exactamente hasta la intersección de esta línea, que es donde tiene el punto de luz su proyección, ¿no? Ya que, en realidad, el punto de luz este, pues en perspectiva, pues quedará exactamente en el mismo sitio, ¿no? Y tenemos entonces que el punto de luz proyecta aquí las sombras. Bueno, pues realmente pasa lo mismo aquí. De hecho, si prolongamos esta línea, pues tenemos también que el reflejo de esta línea será tal que esto tendrá el mismo punto de corte aquí. Eso quiere decir que al levantar aquí, al proyectar aquí este punto, fugarlo hacia allá, pues este punto me va a definir aquí si está bien dibujado la intersección, deberá pasar esta línea por este punto, la intersección de estas dos líneas. Esta línea que viene por aquí, a ver qué está saliendo fuera, esta línea que viene por aquí, y esta línea que alinea este punto con este, y con la proyección, la proyección esta, ojo que queda alineado con esto, queda aquí. O sea que vendría exactamente aquí. La proyección del punto de luz en el suelo es esto. Eso quiere decir, quitamos un poco ahí, que ya hay demasiada línea, decíamos que esto está alineado aquí. Esto está alineado aquí, sobre esta recta, entonces aquí está alineado en esta recta, alineamos con este punto, y también alineamos este punto con este, e irá a parar al mismo punto del eje de simetría. O sea que este punto, este y este, también están alineados. Y este punto lo calculamos antes, por lo tanto la sombra vendrá por aquí. Queda muy pequeño, pero bueno. O sea que la sombra será esto, esto. Y ahora esto está alineado también con la recta esta de atrás, de la arista. O sea que viene por aquí. Bueno, pues la sombra de esa figura, ahora sí que me acerco, estará formada por esta cara, que es el reflejo de esta que no vemos. Y ahora la sombra que proyecta sobre el suelo, que es esta. Y que necesariamente, pues aquí tendremos su simétrica, o sea que esto será en la continuación. Esto también a igual distancia aquí. Me queda exacto. Y luego esta está alineada con todas estas. O sea que viene por aquí, y esto está alineado con la base por detrás. Decía que esto es una simetría de esto aquí enfrente, que esto está alineado por detrás, y que todas estas están alineadas también. Todo esto está alineado con esto de aquí. Y por supuesto la cara no visible, pues era esta de aquí. Como vemos en esta simetría espacial, en esta simetría espacial, pues otra vez aquí tenemos que la figura simétrica de esta simétrica axial es el giro de esta misma figura a 180 grados, como vemos aquí. Y esto es lo que pasa sabiendo que el punto de luz está aquí, que proyecta las sombras. Bueno, entonces tenemos, ya para concluir, dos, un cubo, que proyecta su sombra aquí. Vale. Y entonces eso se refleja aquí, se refleja aquí, y luego, por último, el reflejo de este reflejo queda aquí. Ya que el riaz esto, por ejemplo, cuando se refleja aquí, como esto está reflejando lo que tiene aquí, pues eso quiere decir que esto también se reflejará aquí. Bueno, y esto representado en perspectiva aparecen aquí las perspectivas. Aquí no se vería la sombra, parece que ahí hay sombra, pero no. O sea que aquí quitaríamos este oscuro, ya que la sombra sale de la proyección del punto de luz, que es esta, y viene por aquí. O sea que la sombra de esta línea será esta hasta aquí. Perdón, hasta aquí. Ya que este punto está alineado con este y con el punto de luz. Este está alineado con este y con este punto. O sea que la sombra vendrá por aquí. Y como viene por aquí, pues no se ve lo mismo. Como viene por aquí detrás, no se ve. Quedaría todo por aquí hasta aquí. Bueno, y como vemos aquí, en la sombra se produce esa simetría igual que teníamos aquí la simetría central y aquí la simetría asial. Perdón, asial y central. O sea que esta figura y esta tendrán una simetría asial y estas dos, perdón, esta y esta tendrán una central y estas dos asial. Y otra transformación aparte del giro, el giro de 180 grados y simetría central, o también aquí. No hay giro que transforme esto en esto. O sea que es imposible. Ahora bien, el producto de dos simetrías asiales pues es una simetría central, que era lo que decíamos. Y por último, la transformación por homotecia que vemos que la cara a esta plana se proyecta según una mayor. O sea que digamos que la homotecia espacial conserva el paralelismo y los ángulos. Eso quiere decir que si aquí hay un cuadrado se proyecta según otro más grande que sería este. Y luego también transforma esta cara en este polígono. Pero lógicamente ahí ya no conserva el paralelismo porque las caras, la de la sombra y esta no son paralelas en este caso. En el caso de la proyección en el suelo sí lo son. Pero en el caso de la cara vertical sería una homología común. Ya no sería una representación por homotecia. Bueno, por último, ya para concluir, aunque veamos aquí que la figura se invierte y las figuras estas casi parecen idénticas pero como vemos se cambia el orden. Lo que está aquí hacia allá pues aquí queda hacia aquí, ¿no? y aquí también lo que está hacia lo lejos aquí queda más cerca, ¿no? O sea, no es un desplazamiento de esto y el punto B aquí, ¿no? Bueno, pues aparte de esa transformación si pensamos, por ejemplo, si colocamos un reloj aquí, pues por ejemplo que el reloj pues tuviera aquí las tres, pues aquí tendrá necesariamente, pensamos aquí el reloj y colocado pues de esta manera, ¿no? entonces tendríamos las tres pues sería esto, tres en punto, ¿no? Bueno, pues necesariamente al colocarlo aquí como vemos esto viene hacia este lado, ¿no? Entonces, al hacer la simetría aquí pues necesariamente aquí quedan las nueve porque queda invertido mientras que al colocarlo aquí el reloj pues aquí volvería a tener las tres, ¿no? Vale, o sea que en realidad aquí la transformación parece distinta porque en realidad aquí mantendría exactamente la misma hora ahora no hay que olvidar que están en planos opuestos, ¿no? O sea, no están en planos de manera que esto aparece en paralelo sino que está en planos opuestos, ¿no? Bueno, pues hemos estudiado simplemente aquí decíamos el producto de dos giros con el mismo centro y el mismo radio es otro giro en este caso decimos el producto de estas simetrías en este caso dos simetrías asiales nos da otra central, ¿no? Y aquí tenemos que las homotecias se conservan cambiando invirtiendo las formas, ¿no? De manera que permanece pues lo mismo, o sea, el punto este con su simétrico, ¿no? Y lo que sí vemos que también tendríamos homotecias para todos estos casos, ¿no? Por ejemplo, estos dos puntos, ¿no? Pues también, si por ejemplo este punto le llamo, voy a llamarle punto S, ¿no? Y su simétrico punto S' ¿no? O sea, aquí S' S y S' es el punto este de la sombra del punto B, ¿no? Bueno, habría que llamarlo B entre paréntesis, pero bueno. Entonces vemos que este punto tiene su simétrico aquí, vamos a poner aquí S' segunda, aquí S tercera y aquí S' ¿no? O sea, que son los cuatro puntos. Bueno, pues vemos que ahí también, pues, lógicamente, si aquí hay una homotecia en la reflexión, esa homotecia se mantendrá, ¿no? Y digamos que es un invariante de transformación por homotecia, lo proyecte sobre el plano que se proyecte, aunque quede como aquí la figura invertida, ¿no? Que es por esa transformación de giro a 180 grados. Bueno, pues hemos visto en una perspectiva varias transformaciones, las de giros y simetría, su relación, como aquí el giro a 180 grados era la segunda simetría y las transformaciones por homotecia con sus simétricas, que lógicamente al proyectar sobre planos distintos e invirtiendo las imágenes, ¿no? Ya que quedan invertidas las imágenes en este caso, pues vemos que lógicamente las homotecias también se consideran que se conservan, ¿no? O sea que en las propiedades de la homotecia el paralelismo, por ejemplo, y los ángulos, que es otra propiedad de la homotecia, o sea que si esto tiene aquí 90 grados, esta cara, pues aquí también la va a tener, ya que está proyectando una figura de igual forma que tenga distinto tamaño, ¿no? Bueno, pues es una transformación que conserva sus dos invariantes proyectivos, o sea, los dos elementos que son invariables por proyección, que son el paralelismo y los ángulos, ¿no? Bueno, pues este es ya el ejercicio completo, habría que sombrear bien para ver las figuras, esta figura es la simétrica, y lógicamente aquí vemos la intersección de los dos espejos, pero hay que decir que si yo giro el plano y es tal, que aparece de esta manera, vamos a ponerlo así, tenemos aquí un espejo, tenemos aquí el otro, tenemos aquí por ejemplo una figura, voy a poner ahora solo el cuadrado, y al proyectar aquí la simétrica del cuadrado, pues me quedará aquí, ahora la simétrica aquí del cuadrado, pues me quedará aquí, por ejemplo, y la simétrica de ambos cuadrados, pues me quedará aquí, bueno, hay que decir que este cuadrado es único, por el ángulo de 90 grados que decíamos y lo que vimos aquí, o sea, que veamos sobre la perspectiva que veamos nunca se puede desplegar en dos, o sea, no puede pasar algo como esto, por ejemplo, aquí el cuadrado y que se ve aquí algo así, o sea, que siempre la imagen especular sobre los dos espejos, ya que esto y esto es tal que esta figura es la simétrica que coincide con la simétrica de este, y como son coincidentes necesariamente esta figura es única, no digo para no caer en ese error, o sea, que nunca va a pasar esto, solo va a pasar esto en el momento en que variemos los ángulos, vale.